Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviotra y estamos aquí en... Al último caso, The Last Case of Benedict Fox Comienza mi sesión de Game Pass del verano Que significa que cuando empieza agosto me compro el Game Pass Bueno, me pido un mes del Game Pass Y durante agosto y septiembre juego a todo lo que puedo mientras aún no hay umbral Así que... ¡Vamos a empezar! ¿Divocató el juego? ¿Qué juego de juego de defecto? Sí, por favor Está bien, ¿no? Te deja elegir por todo por defecto o personalizar cositas Este juego es una obra de ficción, porque qué parecido con personajes vivos o muertos es pura confidencia A ver, decía, este juego es para tener indicados que podrían ser dudas parecidas a personas Meh No tengo muchos trigger warning Pero bueno, está bien también que te lo... Muy delicado, ¿no? Muy... Bueno, delicado pero bien, en plan muy considerado El juego After the end of the great war, it came to light that atrocities were being committed Not only on the battlefields, but also beyond them In secret workrooms of the first circle To try and stop the vile endeavor, Orto Iredei came to being It's purpose was to restrict unauthorized research, experimentation and exploration of a void Not all, however, are willing to be controlled Not all, however, are going to prevent nenhuma of their limits But not all the rewards of this world This is what have been looking for The Euicyx did not Memease Todo muy cazuliano, cazul, cazuluniano, cazul, todo muy locra. ¡Hola! ¡Oh no! Usaré para que me ataque. Pues aquí es para atacar. Ah, con la R, pero la de la derecha. ¡Oh! ¡Cristo! Vale, esquivas con este. Con este te mueves. Con este haces eso. Y con este lo desbloqueas. ¡Ah! Hostia, vale, no puede ser. Es un cuchillo. Me están disparando. Pues tengo más seguro que dejar la bomba de goza. Ah, vale, lo de arriba. ¡Oh! ¿Y eso qué he hecho? Ah, vale, manteniendo. Como que se agarra, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Si hay un... Completado el tutorial. Bueno, está bien. Ese eres tú, ¿no? Lo de... Sé dónde vive mi padre. Eso es como la... Una... 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 Bueno, de momento. Parece que va un pum en el grano, ¿no? Pebe no se para él. No sé, ¿hay alguien aquí? Historietas. No sé, ¿no? ¿Tienes hablando de uno en donde hay alguien aquí? ¿Ah? Oh. ¿Qué? no digo nada ah vale es lo que se hoja rasgada la mente se forma con palabras hay que tener cuidado para no desfigurarla sin querer cada vez te influye en el sentido común del lector y una mente oye un bajo un cuervo y una mente pendiente nada de dar cuenta quizá puede revertir el ritual de buscar manera de liberarme de mi compañero ah vale están como vinculados si quieren separar cajón vale hay que ir para un punde esto está cerrado y ya está billetera muy reciente es una L la billetera de cuero de mi padre solo me recuerda la figura paternal es la primera tarjeta inquisidor dentro mala espina tomás de fernández ordo de iradei si crees que me ha estado parado con el sonido y se me ha frotado otra vez amplificador roto un instrumento asombroso con él aprovecho las habilidades de mi compañero de forma segura al ver una un abismita una criatura que no es de aquí ni allí una conexión frágil un propio tipo de mí mismo si llevo un gran golpe apenas funciona el compañero puede bloquear cierto año recibido y nada más dentro de un nuevo en cuanto antes algo milagroso lanzabengalas no se es un cobarde por matar de lejos ni por poder apretar el gatillo para disparar le falta cargar pistola con ataques cuerpo a cuerpo bayoneta incluso un ship de objeto punzante se va a dar algunos resultados y no me deja una mano hábil cada ataque sitio se va a dar mi pistola de un disparo único archivos vale la pista que me llevó mi padre y me acercó a la respuesta retazos con el rocío al amanecer los recuerdos sentimientos alimentan solamente las posesiones terrestres tienta a los demonios y los saqueadores por igual hay un mundo que no existe más valioso día con un símbolo es una idea muy bonita bien hecha existente con un símbolo que conozco y que comprendo otro misterio por resolver vale este es el diario vale tengo que cambiar algo no puedo cambiar nada vale pero tengo una llave de una L a lo mejor hay que juntar las llaves para terminar haciendo para poder unir ¿no? puede ser vinilo vamos a ver el vinilo no puedo hacer nada gramófono no gramófono ya le he dado vinilo disco de la banda plot twist es un plot twist no parece que cambie nada esto parece en puzles queremos resolver fotografía la nueva mujer de mi padre es hermosa pero tiene que aceptar una amiga siempre imaginaba mi madre justo así ¿dónde he ido? ¿dónde he ido? oh se ha abierto con la llave oh es tu padre so so I lost my father before I had a chance to know him I can sense your despair Benedict the cadaver you call your father his sorrow and dread have not yet dwindled the shade is so dense and the madness so fierce that I can bebe muchisimo a ti no sign of a struggle anywhere around him and yet he defended himself desperately but from whom the trail of blood leads to this lock tú oyes este desgraciado not all is lost yet I can guide you through his memories Benedict no le habla o sea Benedict nunca le habla al espectro pero entiendo que sí a limbo ya están muy bien los recuerdos dale ooh hey Se puede, se tiene que poder Se puede, se puede, se puede 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 Se puede, se puede, se puede 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 Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, 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 se puede Ah, que hay que saltar Jolín He durado poco, eh Vale, vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok Me he quedado cladito, me lo has dejado cladito No creo que haya perdido mucha tinta Y esto está aquí al lado, ¿no? Al final es Creo es línea recta y ya está Pensaba Que, no sé, pensaba que este juego Iba a tener algo más de complejidad En general No sé cómo describirlo Vale, hay que usar la Hay que usar el esquivo, eh Sin duda Ah, vale Ok Vale, les estoy aprendiendo los ataques, vale Jolín Uy Pero sí Uh, me revienta, tío Buf Qué esquivar No creas que No creas que te dan muchos frames de una habilidad Ni nada de eso Ay Es que hay Coger un poco de carrililla No creas que No creas que Ahí se me ha dado. Es que este me da siempre, tío. Jolín. ¿En serio? Me la comí. ¿Y ahora qué? Le he dado, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno. Has derrotado al bibliotecario. Este tío de bibliotecario no tenía ni mierda, pero vale. Ir. Esto es otra salida. Esperamos a entrar ahí. Me da igual, ¿no? En realidad. Puedo volver a la casa, pero... Mira, la mansión va a haber más portales, seguro. No tengo nada nuevo, ¿no? No... No... No creo que... No creo tener... Nada nuevo. Esto es una mesa. ¡Eh! Su casa. Uno de tres. Blind trauma. No struggle. Marie and Floyd. New wife. Entonces, Marvin Floyd. My father. 95% seguro. ¿Padre? Mi pasado. Madre murió en mi nacimiento. Boston. Ah, o sea, aquí puedes ir viendo la... La historia en la pantalla de espera. Oh. Qué curioso. Qué bien escondido está eso. Revir el recuerdo. ¿Qué estamos mirando? La tierra aún se desplaza de la intensidad emocional. Respira la pregunta por ti, Benedict. Uy, la... Creo que la mujer nueva le metió... De todo al padre, eh. Se pone ahí. ¡Anda! Vale. Le hago una foto. ¿O cómo va esto? Por si acaso, le... Voy a hacer una foto con el móvil. One second, please No creo, o sea, creo que luego me lo dará Pero por si acaso siempre No sé dónde tengo la puta cámara Ahí está, es que el móvil es nuevo Nier, o sea, Nier Outer Wild nos enseña que si te dan una combinación Te la apuntes Cuando estés delante de la nave Para colocarlas Siguiente Se la carga Ojo Pensé que pone algo en la radio Vale, o sea, aquí no hay nada, ¿no? Ah, pero hay algo ahí No Ah, vale, no, o sea, es el cajón Vale Esto mola porque te van dejando ver cosas Mira Su página, ¿dónde? Su página, ¿dónde? El ritual ¿Dónde era? Aquí, ¿no? No, esto es para bajar Uh, oh Vale, pues esto es otra combinación Hostia, ¿dónde estaba el despacho? Ah, aquí Hostia Ah, este es el... Uh, amplificador Y había como un minillo aquí dentro, ¿no? Vale, este me compra mierda Este me vende mierda Es con lo amarillo, ¿no? Agua milagrosa ¿Cuánto puede estar el agua milagrosa? Es gratis Ah, vale, aumentar la cantidad Altefacto de roca No se puede sacar sangre en una roca No tengo para comprar nada Bueno, bomba de humo No es más que una ilusión Solo tiene estas tres cosas No puedo mejorarlo Vamos a esperarnos y lo mejoramos Estoy a diez I've got what I needed Till next time Be careful The organization and the order Don't mess around You don't have much time before they get here Anda ¿Ves? No me dice cuál es A ver si... Espera Tengo la foto aquí Creo que tengo la foto aquí Yes Foto Cárgate Aquí Hostia, pero cómo es Eh... Esta mierda Eh... Lo he hecho al revés Vale, no Ahí, eso ahí Joder Tu móvil y su orientación Eh... Eso ahí Eso ahí Oh Otra llave Tenemos dos Ok Sí Me hacen iguales Vale Pues nada Habrá que seguir investigando Ah, se puede subir Se puede ir arriba Ojo, hay más cosas La vez es que se pueden tocar cosas No 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 Sí Entiendo que esto lo han puesto Para que la gente se haga sus toques canciones ¿No? Con el piano Entero Como en el Last of Us Que puedes tocar la guitarra y tocar canciones de verdad No hay nada aquí Bueno, de momento, no hemos visto nada Es pecho de Mari Mira, tenemos 105 ¿Y tienes que ir para hacia los archivos que robé? No me enseñan nada sobre el bebé Acá se ve que decidieron de a ordo ir a Day Y tuvieron uno ilegalmente Mira, ya me puedo mejorar la poción No me espera tener 150 Y mejoramos la calidad La calidad parece mejor que la cantidad Porque de una te curas dos Entiendo A única manera es volver a través del cuerpo De mi padre, ¿no? Sí, porque todo el juego puede que se desarrolle en su... ¡Uh! ¡Oh, otra llave! Espera, podemos abrir la puerta, ¿verdad? Porque esta hemos dicho Que si va aquí, cierra Aquí puedo colocar esta, por ejemplo O sea, me da igual Si no va aquí, la muevo al otro lado Mira, ¿ves? Toma Esto es en la pared Grabado en madera medieval Un grado de madera del siglo XIV Auditoría desconocida Representada a una mujer misteriosa Probablemente una especie de bruja o chamana No se puede terminar a su edad, a su origen Y su cuerpo está completamente cubierto de tatuajes O sea, tiene igual para el siglo XIII-XIV Va a ser la mujer que tenemos que liberar, ¿no? Ah, mira Ah, vale Imagina que no se quemó en el limbo Claro O sea, las cosas Que en este mundo están destruidas Se pueden Hostia Hay una Vale, es el armario, ¿no? Qué guay Golem Estaba haciendo un golem Qué fuerte El no ser Ahonda en la obra maestra y acabada de padre Eso son como misioncillas, ¿no? Vale ¿Dónde me guarda esas misioncillas? Así cabe algún este de objetivos, ¿no? Ah, mira Encuentra las páginas adicionales Busca la página que se quemó el libro de tu padre Encuentra todas las notas Notas de identidad de tu padre Encuentra la manera de liberar a una mujer misteriosa Ahonda en la obra maestra y acabada de tu padre Bueno, poco a poco Ah, puedo ir directamente a las anclas Ah, bueno Eso está bien Mira, golem ¿Dónde está? Uno, dos y tres El laboratorio El child Uh, me gusta mucho que se vea la No, no puedes quitar el zoom Pero me gusta mucho que se vaya montando la investigación aquí Vale, entonces puedo irme directamente a A otro En plan, puedo ir directamente a No sé, aquí Esto está cerrado ¿No? Chau, aquí no hay nada Tengo el agarre o algo así ahora, ¿no? Va así de ahí Y va desde aquí hacia la derecha No sé para qué mete de transporto Si estaba en el mismo sitio Uh, carga poco a poco No puedo hacer nada ahí Ah, vale Han seguido el Como el doble salto Pues intenta salvar a la mujer Es que no me acuerdo dónde estaba Está por aquí, ¿verdad? Y, ¿qué pienso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Un poco laberíntico, pero bueno, está bien. ¡Ah! Se la vuelve a oír. Creo que no llego ahí. Ah, sí, sí que llego, sí. Esto es... Ah, vale. Sigue siendo camino nuevo. ¿Me he matado dos? Casi. Ahí no voy a llegar. Tiene la pistola casi todo el rato, ¿eh? No... Pero está en dos lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tío! Bestiario ¡Oh! Ahí está ahí ¡Oh! ¿Esto va a ser otro boss? Ah, eso puede ir ¡Oh! Oh, ahí sí ¡Oh! ¡Ah! No sé si llego, eh No lo tengo claro Ah, podemos ir a través de un espejo ¡Ey! ¡Ey! ¡Que eso vuela! ¿En serio? No puedo atacar a mitad ¿Me ha matado? ¡Exiliado! ¡Me ha matado de un golpe! Injustísimo, ¿no? Yo quiero completar el golem O sea, el bicho ese te mata de un golpe O a lo mejor era porque me ha pillado mitad de una animación Donde... Por pia mitad de la animación De salvar a la... A la chica Hay que gastar la bala en el volador Es 64 de tinta No sé si es mucho o poco ¿Esto rompe el espejo? O sea, es inutilizable ya No Hostia Ah, claro Que cada espejo te lleva a un sitio concreto Ah! 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 a ejecutar. Primera noticia. ¡No! O todo lo que hay ahí abajo otra persona. ¡Ay, no! ¡Ay! Que no llegas. ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Vamos! Me va a quedar una más, ¿verdad? ¡Ah, no! Pues no. ¡Ah! ¡Está atatado! ¡Ah! ¡Está atatado! A la tatuadora. Es la bruja del... de Raminos. No sé quiénes son, pero estoy en tu deporte. ¿Bes? Soy Benedict Fox, ma'am. Uh, detective. ¡Ah, no! ¿Él no sabe que tiene un acompañante demoníaco? Ah, vale, ¿no? Judging by the surroundings, you're no ordinary duo. Fascinating. I'd love to chat more, but I mean a terrible need of a bath. What the hell was there? Me he abierto aquí. Vamos a terminar con ella. Yo creo que el capítulo de hoy puede terminar aquí. No es una horita, más o menos. Un poco menos. ¿Está en el baño? Estaba aquí el baño, ¿no? Come in, dear. Mmm, bam. Oh, you're here already. I had a chat with that lovely young man. He gave me an idea about how I might repay my debt. I'm almost done. Let's meet downstairs. Necesario. I swear, this damned ink gets everywhere. I met him once or twice. He was a respected figure in the first circle. He was a respected figure in the first circle. A true scientist with a bright future. It makes you wonder what could have been if... you know. Quite the catch kid, huh? A truly stunning creature. Out of this world, one might say. Ah, está ahí. De la marca. What? How? Just a... trick. Come closer. Let me take a look at you. Yes. You'll do nicely. You'll be my canvas. I believe you have what I need to make you stronger. Take a seat. Uh. Vale. 224. Tienes que ser en orden. No. Tienes que ser en orden. Vale. La compañera parece... Es esta la tengo, ¿no? La compañera parece forma de rey, pero con la que ataca el enemigo rebote. Con el efecto de la CC es el efecto de rebote correcto. Atrap. El copiario con el enemigo de tal forma que pueda lanzar a por los aires. Este. Buena decisión, mi querido. ¡Dame, se suena! Pero... Me siento como... Quiero... ...más. No me deja uno hasta que no tenga el de arriba. Realmente... Elección poca. Segundo tentáculo. Si mejoráis expande alguna de las habilidades. Este. Buena decisión, mi querido. Vale. Atrapa y barrera. Vale. 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 Pues ya está. Vale. Pues... No. Próximamente... Próximamente más, supongo. A ver, hay que ir aquí. De hecho, voy a ir ahí. A ver qué hay. Supongo que habrá algún tipo de... Algo. Secretito. Coleccionable. Chiquito. No sé cómo va a durar esto 11 horas. Llevo una y creo que he pecho bastante porcentaje. Vale. Ah, no. Aquí hay una puerta. Coño, es verdad. Que está cerrada. Y por el otro lado? Puede ser que por otro lado se pueda abrir. O sea, por aquí O sea, por aquí Ah, pues sí Hostia, me ha dado Mira, pues me ha dado justo Este ha sido un botín grande Me ha dado justo para Mejorarme el Mejorarme la curación del vial Vale, pues muy guay Mira, uh They applied for a child Vale, era una solicitud O sea, esto es Lo que hemos pillado O sea, ellos pidieron un hijo Venga, pues vamos a Aumentar la calidad Del agua misteriosa Milagrosa, no misteriosa Entiendo que es lo mismo Te cura dos, pero Así solo tienes que hacer una bebida Bueno Pues vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós